El Congreso de la República asumió la defensa del bolsillo de los padres de familia castigados este comienzo de año por los altos precios en los útiles escolares. Y también castigados por las alzas desmesuradas de las matrículas y los bonos que se pagan por cupos en colegios privados. Pues pensando en esto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió intervención del Ministerio de Educación y a los padres de familia que denuncien a colegios que están abusando. También exigió que se proteja la identidad de los padres que se atrevan a denunciar estos abusos. Lo nuestro ha sido también cuidar el bolsillo de los colombianos, que no haya abusos de ninguna manera, que se pidan útiles escolares que no se utilizan y que no son necesarios, que se cobren bonos, etc. A mí me parece que hoy los colombianos estamos con el cinturón apretado por el crecimiento de 1.7 de la economía. Y eso tiene que traducirse en ello, yo creo, en la denuncia ciudadana. Porque muchas veces los padres de familia no lo hacen por temor a las represarias de los colegios. Hay que garantizarle al interior del medio del Ministerio de Educación que se proteja la identidad del denunciante y que se actúe con fortaleza contra aquellos que pretenden abusar de los padres de familia. Pero debo decir que el sector educativo colombiano es muy importante, muy profesional y muy serio. Pero cuando se presentan estos temas, que son vías de excepción, pero se presentan, hay que denunciar.